¿Qué es el diseño y desarrollo de tecnología para valorizar en origen aceite usado en diferentes ámbitos? Hogar, horeca, colectividades, puntos limpios, etc. En definitiva, donde se genera o gestiona aceite usado, nosotros planteamos una propuesta de valorización en origen. Y nuestro primer desarrollo es Yensa, que es un pequeño electrodoméstico que transforma el aceite usado en jabón con un kit de cápsulas biodegradables. Se trata de un dispositivo con diseño minimalista, automático y de fácil uso. Nos diferenciamos prácticamente en el sector pequeño electrodoméstico, no tenemos competencia como tal. Sí que hay alguna otra aplicación que proponen sistemas también para reciclar el aceite de manera más fácil. Buscamos visibilidad y alcanzar alianzas estratégicas en el ámbito comercial y de financiación. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por seguir ahí. Iba a decir que me disculpéis la voz, pero veo que la tengo parecida al vídeo, es curioso. Nosotros lo que hacemos es, como hemos dicho, transformamos un residuo en un bien de primera necesidad, porque un litro de aceite contamina hasta mil litros de agua, por acción directa, y hasta 40.000 por acción indirecta. En Europa reciclamos por debajo del 10% del total del aceite consumido. Esto es que en nueve de cada diez de los hogares terminamos tirando este residuo por la fregadera, porque es un auténtico coñazo. Nosotros, por lo tanto, que planteamos sistemas que permitan la valorización en origen. La crisis del agua pronto afectará a un cuarto de la población mundial. Además, solamente en el ámbito de la detergencia generamos cada año 600 millones de envases de detergente para lavadora. Por lo tanto, lo que planteamos, un electrodoméstico que transforma aceite usado en jabón con un kit de cápsulas biodegradables, es decir, el mismo modelo de Nespresso, pero en nuestro caso las cápsulas son hidrosolubles en la propia transformación, y obtenemos un jabón de primerísima calidad. Contamos con patente y hemos colaborado con el Centro Tecnológico Leitaz para que no únicamente compremos, que no dudo que vamos a estar comprando todos esta máquina de aquí a Navidad, sino que además después consumamos recurrentemente nuestras cápsulas, porque va a ser la máquina que nos permite hacer el jabón en base a nuestras necesidades en nuestro hogar. La propuesta de valor, como os he dicho, por cada litro de aceite lo transformamos en tres litros de jabón, y además el coste del lavado o del jabón del litro de lavado, para que os hagáis una idea, nosotros nos comparamos con el detergente ecológico Biobel, que cuesta entre seis euros y medio el litro y siete, y en nuestro caso el litro nos sale a tres coma setenta. Tenemos eficacia probada, sin parabenos, y con aroma marsella no va a oler la ropa ni a croqueta ni a patata frita. El tamaño de mercado es enorme, estamos hablando que en el ámbito del pequeño aparato electrodoméstico, que es donde Jensa compite, es más de cincuenta mil millones de euros, de los cuales nosotros, de manera muy prudente, queremos alcanzar en los próximos tres, vendiendo cincuenta mil unidades, superando una facturación de diez millones de euros. Hay varias tendencias que nos indican que puede ser. ¿Por qué? Porque en Europa aumentan los hogares ecoactivos. Hasta el sesenta y cinco por ciento de los hogares nos declaramos que queremos incorporar hábitos ecológicos. También es curioso que podemos pensar que el uso del aceite vegetal sigue creciendo a doble dígito. Y, por supuesto, ¿quién nos recuerda que cada tres, cuatro o menos años sale siempre un cacharro? Os permito que llaméis cacharro Allensa siempre que lo compréis, que nos lo compramos y está en todos los hogares porque sí. Y, además, en nuestro caso, estamos haciendo un bien de primera necesidad. El modelo de ingresos está muy claro, vendemos la máquina y, después, el recurrente con las cápsulas. Evidentemente, la tecnología la vamos a escalar y la estamos trasladando a otros ámbitos, casos de uso que presentaremos en breve, como en colectividades, en puntos limpios, evolución para que aumentemos esas tasas de reciclaje que no llegan al 10%. La estrategia va a ser omnicanal. En los próximos cuatro años vamos a tener un EBIT acumulado de más de dos millones de euros. Llevamos acumulado una inversión público-privada de más de un millón. El coste de adquisición lo tenemos en 30. La inversión realizada, moldes y toda la parte de valor añadido española, fabricación nacional. Y, en definitiva, esto lo estamos haciendo posible, un equipo complementario, comprometido y con experiencia. El proyecto, en estos seis años de vida, ha sido apoyado por diferentes entidades y hemos recibido múltiples premios y reconocimientos, fundamentalmente por la innovación, la capacidad de incorporar la economía circular en cualquier ámbito. Y, por último, estamos con una estructura de ronda que la hemos empezado hoy y llevamos un día muy intenso, en la cual lo que planteamos es entre 500 y 600.000 para, básicamente, optimizar el proceso de fabricación, ser capaces de reducir los costes en las materias primas para el ámbito de detergencia y una parte, como no podía ser de otra manera, para comercial y desplegar toda la parte de marketing. Muchísimas gracias y espero que recordéis que Yensa va a ser la próxima en Expreso. Muchas gracias.